Música Amiguito, hola amiguito, bienvenido a mi canal palomero, mi acequia palomera, hola amiguito, soy el rebujito, bienvenido a mi canal, mi acequia palomera, y nada chicos, soy el borracho de España, el borracho palomero, el mas borracho de todos los borrachos palomeros de España, doy tanto asco que nadie me hace caso, soy tan patético que hago videos y nadie me hace caso, se ríe, solo los cuatro lamiculos que tengo a mi vena, jajaja, amiguito, amiguito, bienvenido a mi canal, mamarracho de copyright del tiranta ese, el tío en la camita diciendo que ese hombre era un mentiroso y que estaba tieso, el sí que está tieso con sus palomos tornilleros, que no sabe por donde caga un palomo, se venga con palome, y el otro copyright como los niños chicos, nada más que poniendo denuncias en el youtube por la musiquita, ay, que me han copiado la musiquita, me han copiado la musiquita, venga, pum, cartita de youtube, ay, socorro, socorro, ay, que me copian los hastes, me copian los hastes, que los hastes me los copian, me los copian los hastes, ay, escribí, escribí, escribí ahí, con su ordenadorcito ahí en su casita de ratón, estará metido con los dientes de ratón, con los dientes de ratón, ay, youtube, 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 ay, que mira, me ha pasado esto con uno, que borrachoso, que borrachoso, y no sabe de palome, es un peligro para la colombicultura, puso el tío, que yo era un peligro para la colombicultura, en la denuncia que le puso a youtube, y luego sale el tío ahí en su programita ese, tan chulito, ay, yo no sé nada lo que le habrá pasado a este hombre, buah, buah, que tirapeno de la churrita, yo no sé nada del ruguito ese, o habrá hecho algo malo, cagón, 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 porque si fuera un tío con dos cojones, diría, sí, sí o yo, qué pasa, qué pasa, qué pasa, yo te lo he hecho, y te lo he hecho yo, y a la que te descuide, virtualmente te voy a follar, te voy a joder, te voy a hacer todo lo que pueda, porque yo se lo voy a hacer, si yo puedo, a ese le tiro yo cana, si puedo, si no puedo, porque las legislaciones de youtube, pues no lo permiten, pues no, pero como yo pueda, eso se va al carajo, con los 7 mil suscriptores, o los 17 mil, o los 15 mil que tenga. ¡Gracias!